yo 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 la primera vez que yo comí la gomita prohibida ustedes vieron ya en el último vídeo que yo subí anteriormente al canal como fue la experiencia pero ustedes no saben qué me pasó después pues bueno resulta que luego de que yo me comí esa gomita yo lo contando completo porque en el vídeo se ve cómo fue en realidad verdad eso bueno empezamos por donde comienza todo obvio por donde más podemos empezar sino en por donde comienza todo resulta que el caballero que está aquí yo se le ocurre probar las gomitas de maripana por primera vez yo tengo la edad obviamente suficiente para yo comprarla y aquí donde yo resido en eeuu ilegal entonces qué pasa mis pequeños santamonte eso resulta de que yo agarro muy bacano y me dirijo al drugstore donde venden la maripana ojo luego de que yo me diría igual ya que yo me yo compro todo pan pan a mí se me ocurre de hacerlo en vivo probando por cierto estoy haciendo en vivo porque si tú no me sigues ni al de lado la a este vídeo trata de seguirme por allá eso resulta que yo voy allá y compro la bolsa y ojo yo inexperto como un sin saber nada de eso resulta de que yo agarro y me como más de una soy yo agarro y me como como 7 qué pasa yo no lo dije en el en vivo porque yo me estaba haciendo el fuerte de que camino me estaba haciendo nadie que calles y estoy sano yo todo esto así sí sí pues bueno pues resulta que yo no estaba sano yo tuve que ir al baño a vomitar y yo vomité como dos o tres eso resulta que yo me sobrepasé ojo la gomita contienen maripanas o el extracto para lo que no entienden que no se lo dije hace un ratito pues bueno pues resulta que pasando el tiempo yo me comí una pérez guau qué problema pues bueno resulta que yo compro mi bolsa pan pan trae una cantidad de aproximadamente como 25 15 gomitas trae en total son yo me comí como 5 sin yo saber son pienso un normal no te pega de una vez no te hace efecto de una vez sólo luego de que ya pasó un rato yo empiezo a reírme a reírme a reírme sólo eso bacanísimo eso viene está muy bien verdad todo va cuestión de risa son qué pasa luego de que yo estoy contento o no guau contentísimo luego de eso llegó un momento que que te digo se empezó a poner difícil la cosa porque yo empecé a alucinar yo estaba alucinando huevo yo estaba en vivo pero yo no podía ver diferenciar los colores y yo la los rojos yo veía como todo verde así y la mano se me hacía pesa moverla porque yo estaba sobrepasado entonces qué pasa yo empecé a imaginarme de que yo me hubiese caído en la en el teclado de la computadora así y que yo me hubiese caído en el teclado de la computadora así y que nadie hubiese podido ayudarme que nadie podía entrar a mi habitación y tocarme wey falling falling tú está bien ese yo estaba asustado así en el en vivo luego de eso también sin querer yo mutí el micrófono y yo no sabía yo pensaba que ya me estaba toriendo yo sentía que yo me estaba volviendo loco y yo me estoy volviendo loco y yo me aconté en la cama loquísimo ya luego me fui calmando porque yo nada más confía en un moderador mío que se llamaba manuel o que se llama que está vivo ese fatal ya más creía en manuel ellos donde está manuel donde está manuel porque manuel era el que yo le creía a manuel era que yo le creía entonces qué pasa luego de eso yo seguía con el miedo de que yo estaba convulsionando que esto lo otro hay no estoy que está pasando me a yo tenía ese miedo solo luego de eso qué pasa yo entré en pánico wey en pánico yo me aconté en la cama y eso ya luego de eso yo me calme un poco porque le dije yo vomité una cuanta y la otra y el cuerpo la había procesado son resulta que coñas esto resulta que luego de eso entonces yo estaba alucinando resulta que yo estaba imaginando me que por ejemplo me en el chat me puso uno de que que se siente estar y no estar fuera de este planeta hay muchachos yo hice así yo recorté la silla para atrás y yo sentía que yo iba bajando así en un trampolín yo ando en un trampolín y me da risa de nuevo porque se sentía bacano que yo iba bajando así por los planetas dicho en mi madre que esto entonces luego de eso luego de eso yo si superman buena porque yo no entonces luego de eso que les digo pues en verdad era bajando porque yo estaba lo se sintió heavy eso me gustó pero llegó un momento que yo estaba acobaldado y ya luego de todo eso de todo eso risa acobaldación alucinación llegó un momento que yo tenía semanas como tres semanas yo pensaba que yo estaba en un sueño todavía brother way yo iba así en el trabajo ustedes saben que yo trabajo manejando software pero antes de suscribirte web suscríbete suscríbete yo sé que te está gustando la tulaga el vídeo por eso no es sobre el like el vídeo suscríbete que vamos para 21 mil suscriptores entonces resulta que yo estoy en el trabajo un funeral mal y yo voy manejando y de repente yo me quedo pensando yo estoy vivo esto que está pasando ahora mismo esto está pasando ahora esto está pasando ahora mismo yo yo pues yo estoy vivo y yo en mi madre y web me pasaban en sabana así como que como que yo no sabía si yo estaba despierto estaba durmiendo y yo ven acá hoy yo me desperté temprano hoy yo me desperté temprano así hoy yo sigo durmiendo yo creo que estoy trabajando y yo estaba que yo dudaba de mi existencia por semana así como way como yo estaba despierto yo estaba durmiendo todavía entonces luego de que yo dure todo ese tiempo alucinando juego en verdad mi experiencia es que si usted la van a comer traten de hacerlo moderado porque al principio no te va todo no te va a pegar de una vez obvio no lo haga en un lugar que esté en llegar a hacerlo y aparte de eso trata de hacerlo en tu casa con personas de confianza porque estos efectos pueden ser peor en dependiendo la persona que sea o quien sea en realidad son ten cuidado con eso y en verdad fue heavy pero no olvides suscribirte ni dejar tu comentario dale like al vídeo que soy totalmente gratis like al vídeo oíte entonces en bacanería si ustedes quieren más vídeos como éste así le vamos a hacer par de vídeos duros de historia y cosas que yo estoy pasando en mi día a día pero dejen like comenten y suscríbanse que lo que